Saludos, aquí Fico Cajeno de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Prime Video, Coming to America. Por supuesto, esto es una comedia, es una secuela al clásico original del 1988, Coming to America. Tiene una duración de 104 minutos y está dirigida por Craig Brewer y el elenco incluye a Eddie Murphy, Arsenio Hall, Leslie Jones, Kiki Lane, Wesley Snipes, James Earl Jones, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue al monarca africano Akeem, que se entera que tiene un hijo perdido y decide regresar a los Estados Unidos para conocerlo y entablar una relación con él. Básicamente, esa es la premisa de esta secuela. Bueno y rápido, ¿qué tal está Coming to America? Para los fans del clásico de 1988 como yo, tranquilos que esta secuela está más que buena. Obviamente no es al nivel de esa película, pero creo que hicieron un tremendo trabajo después de tantos años. Así que no sé ni cómo lo hicieron, pero lo hicieron y creo que van a salir bastante satisfechos con esta secuela, como dije, después de tanto tiempo. Así que entre las cosas positivas y que definitivamente me gustaron, creo que la esencia del tono y el encanto y la magia de ese clásico del 88 está presente aquí. Ha evolucionado, por supuesto, como los personajes y como nosotros, pero sigue presente y creo que gracias a eso, junto a otras cosas, pues por eso es que esta secuela está mucho mejor de lo que yo esperaba. Porque honestamente yo no pedí esta secuela y menos después de tanto tiempo, pero ya que no la dieron, estoy bien contento, me la disfruté y creo que hicieron un buen trabajo dentro de todo. Así que gracias a ese tono, ese humor, los temas que toca, o sea, creo que lo lograba, evolucionando los personajes a nuestros tiempos modernos como nosotros. Así que entre las cosas también que me gustaron definitivamente, es que no sé cómo lo hicieron, pero también una de las razones y algo que me encantó fue que consiguieron, que regresara mucho del elenco, o sea, Eddie Murphy, Asenio Hall, este, y muchos de los personajes de la primera, pues los vemos de cierta manera aquí en la secuela, tantos años después, y no sé cómo hicieron eso, pero creo que eso definitivamente eleva la secuela, porque si hubiesen cambiado algunos personajes, algunos no hubiesen salido, por lo menos los principales, los importantes que rodean aquí, pues no hubiese funcionado tan bien, pero al lograr conseguir a todos estos actores, y todos estos personajes, y de cierta manera, pues, ver dónde están ellos en estos tiempos modernos, y cómo han evolucionado, pues creo que eso elevó la película, y elevó esta secuela a que fuera mucho mejor de lo que yo esperaba. Definitivamente uno de los aspectos que más me encantó, es que comparada a la primera, en donde pues es Akeem, y él visitando los Estados Unidos, y más como un fish out of water, y conociendo la cultura americana, aquí pasamos mucho más tiempo en Zamunda, el reino, el equipo que está alrededor de Akeem, cómo se hacen las cosas allí, o sea, pasamos mucho más tiempo comparada a la primera película, y creo que los fans van a apreciar eso, y creo que es bien importante, porque es más de donde él está ahora mismo, en estos tiempos, y junto a su familia, cómo las cosas han cambiado, cómo se están haciendo las cosas, y me encantó pasar tiempo allá, o sea, muchas risas que estaba envuelta con Zamunda, pero más que nada aprecié pasar más tiempo allá, en el reino de Zamunda. De la mano con esto, la película, a diferencia de la primera como mencioné, es más conociendo la cultura americana y la diferencia, aquí la película se enfoca más en cómo estos personajes han envejecido, evolucionado, y es más sobre el choque de generaciones, desde los abuelos, o sea, desde los padres de Akeem, Kakim y su esposa, sus hijos, las tradiciones entre cada generación, cómo hacen las cosas cada generación, la familia, la importancia de la familia, o sea, que toca a otros temas, el enfoque es diferente, y lo aprecio porque los fans de la primera han crecido, como hemos dicho, y hemos envejecido, yo aprecio que cae un poco más en estos temas, a diferencia de la primera, que más era el chiste de ese choque de cultura, de Akeem conocer a la cultura americana en Nueva York, así que eso me gustó mucho y lo aprecio. Y por supuesto, acá he mencionado a Eddie Murphy, Arsenio Hall, que básicamente es como si se pusieran un zapato, como si nunca los hubiesen dejado los personajes, aquí entran y brincan estos personajes con facilidad, y me encantó verlos, pero en un estilo, obviamente, pues, ya han crecido y han pasado muchos años, así que me gustó, hicieron un buen trabajo, es como si, sabes, es como uno janguear con estos personajes que no ha visto desde hace tanto tiempo, darse una cerveza, comer algo, que se yo, janguear un rato, y después despedirse, así que hicieron un tremendo trabajo, y cabe mencionar a Wesley Snipes y Leslie Jones, para mí los personajes de ellos aquí se robaron las escenas, son bien cómicos, y le inyectan un poco de energía, o sea, va a ser personajes nuevos, y ponerlos en la ecuación para que cree reguero, y mueva las cosas, así que creo que también se robaron las escenas, y fueron de los highlights también. En fin, droid 3.5 estrellas de 5 estrellas, a Coming to America, la secuela, estrena mañana viernes en la plataforma de Prime Video, así que si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber, escriban en los comentarios como de costumbre, y hasta la próxima, cuídense mucho. Música Música Música